Era una hembra morena De las de Viva Tumare, Mercedes la Majecina De esas que van caminando entre palmas y cantares Y todo el mundo lo mira Don Juan José de San Lucas no consiguió de llanar Ni con palabras de azúcar, ni con la de armatomar En cambio Mercedes los vientos bebía Porta con dos, una y todo no cruzó Que tan solamente despreció la CIA Y ante sus amigos le daban de lado Ay mira, mira que mira la dajecira como suspira con desconsuelo Y la culpita segura de la negrura y la amargura que dan los celos Por la calle placentines, lobos vistos de ronda Una reja con jazmines, casillas de madruga No me diga más tormento y decirme que es mentira Ya está viendo su sufrimiento Que tan solo creyendo que es cuento Puede vivir la dajecira Muerto en una callejuela Cuajaita de jazmines Y nadie supo el misterio De la calle placentines Aquella noche de luna Unos dijeron que un hombre Otro que si una mujer Pero el secreto del nombre Nadie lo pudo saber Hasta que una noche que estaba de mí José de San Lucas José de San Lucas La dio cantando Poniendo en su copla Los cinco sentidos Al ver que Mercedes Lo estaba escuchando Ay mira, mira que mira la dajecira como suspira Porque no sabe Que pa' que caiga la venda Vea y entienda Solo mi menda tiene la clave Yo he matado a ese cristiano Por no darte de pena Con camisa la escribano Porque voy a confesar Que me lleven a la trena Lo que digo no es mentira Cumpliré camino Y condena Que me hará más feliz Que esta pena De querer a la majestira Yo he matado a ese cristiano Por no darte de pena Con camisa la escribano Porque voy a confesar Que me lleven a la trena Lo que digo no es mentira Cumpliré camino Y condena Que me hará más feliz A pena De querer a la majestira Pero en el amor No he pensado no es mentira Solo me lleven a la trena